El valor de la capacitación y certificación en operación de maquinaria. En el mundo actual, manejar maquinaria no es solo un trabajo, es un arte que requiere precisión, cuidado y habilidad. La capacitación adecuada abre puertas a oportunidades laborales mejor remuneradas y más seguras. No es solo un papel, es tu futuro. Estar certificado no solo demuestra que sabes operar maquinaria, sino que también te preocupas por la seguridad y eficiencia en el trabajo. Las empresas buscan operadores que no solo sepan hacer el trabajo, sino que también puedan prevenir accidentes y minimizar riesgos. Una certificación puede ser la diferencia entre ser visto como un amateur o un profesional en el ámbito laboral. Invertir en tu capacitación es invertir en tu crecimiento personal y profesional. Hoy más que nunca, es una necesidad, no un lujo. Porque al final del día, lo que realmente cuenta es cómo tu preparación impacta positivamente en tu entorno de trabajo y en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!